Entonces, ¿qué tenemos en el inversor de giro? Bueno, vamos a tener un botón de marcha hacia la derecha, un botón de marcha hacia la izquierda y un botón de paro. Vamos a tener aquí tres testigos. Uno es cuando el motor está marchando hacia la derecha, otro cuando está marchando hacia la izquierda y otro cuando accionamos el botón de paro de emergencia. Aquí tenemos un motor, utilicé un motor DC para que fuera un poco más sencillo el esquema. Y tenemos, entonces que voy a utilizar aquí 12 voltios para este motor DC y tenemos dos relés. Estos dos relés se actúan cuando accionemos marcha hacia la izquierda o marcha hacia la derecha y se nos acciona estos relés. Y estos relés lo que nos permiten es alimentar el motor, sea en una dirección o sea en otra dirección. Entonces, por ejemplo, si aquí le llega un 1, entonces este relé va a cambiar de estado su contacto y por aquí va a atravesar la señal. Entonces, los 12 voltios llegan acá y aquí, como este no se acciona, entonces fíjense en que este queda a tierra, se queda aterrizado a tierra. Fíjense, entonces cerramos el circuito por acá, este contacto no se cierra porque no se acciona, entonces queda por aquí, sigue acá y este va a tierra. Entonces, ya vemos que aquí le llegan 12 voltios y aquí tierra. Entonces, fijémonos si activamos el, digamos, marcha hacia la izquierda. Entonces, mandamos un 1 por todo este camino. Entonces, se activa, se activa aquí el relé, pasa de estado, entonces podemos entrar por acá, fíjense. Entonces, vendría por acá los 12 voltios, lo alimentamos acá y la otra pata del motor viene acá. Como este, entonces, si se acciona uno no se puede accionar el otro. Entonces, este queda así en condiciones normales y entonces viene por acá. Y fíjense que este también está aterrizado a tierra. Entonces, fíjense que aquí le llegaría 12 voltios y aquí tierra. Es decir, lo estamos alimentando de forma inversa, por lo cual, este motor DC nos va a girar en un sentido contrario. Entonces, vamos a revisar el código que permite hacer esto y luego simulamos en Arduino. Entonces, tenemos unas variables que va a ser un botón de paro, un botón para darle marcha hacia la derecha, un botón para marcha hacia la izquierda. Este sería una salida que dice, es para enviarle marcha hacia la izquierda o marcha hacia la izquierda. Es decir, la parte que está conectada al motor y a los relés. Esas salidas, que son estas. Dicen que es esta, la 4 y la 5 están conectadas a los relés para que me activen el motor en un sentido u otro. ¿Listo? Entonces, por eso creé estas variables así para que fueran un poquito más didácticas. Entonces, marcha hacia la derecha y otra variable que es marcha hacia la izquierda. Y por último, una variable de un LED de paro. ¿Listo? Entonces, al botón de paro le dimos el valor de 1, al botón de derecha le dimos el 2 y al botón izquierda le dimos el 3. Entonces, recuerde que aquí lo que hacíamos era, en el setup, programar las entradas y salidas. Entonces, el botón de paro, que es 1, la estamos utilizando como entrada. Marcha hacia la derecha, que es el 4, lo estamos utilizando como salida. Y marcha hacia la izquierda, la estamos utilizando, es el pin 5, la estamos utilizando como salida. Entonces, ah bueno, el botón, perdón, el botón de izquierda, que está acá. Ah bueno, es que los programé aquí, perdón. Entonces, estas son las entradas, botón izquierda y botón derecha, que son el 2 y el 3 y el 1 del de paro. Entonces, vamos aquí a la simulación. Vemos entonces, el 1 es el de paro, el 2 es el de la derecha y el 3 es el de la izquierda. ¿Listo? Entonces, es eso. Y la parte de la salida son la 4 y la 5, bueno, y la 6. Entonces, la 4 y la 5, entonces, estamos colocando los pines 4 y 5, estamos configurando como salida. Entonces, veamos en el programa. Entonces, el 4 y el 5 lo configuramos como salidas. Listo. Y este led de paro, lo utilizamos como salida también. Y es este que está acá, para indicarnos cuando hemos accionado el botón de paro de emergencia. Entonces, listo, continuemos. Bueno, entonces, ahora pasamos al void loop. Y en el void loop que hay varias cosas programadas. Entonces, la primera de ellas es un if y un else if. El else if es una instrucción que dice, si no, sí. O sea, es un si no, pero condicionado. Recuerden que cuando colocábamos un if y un else, es decir, que si no entraba este if, entonces, automáticamente entraba el else. Pero con un else if, el si no cumple el if, tiene que venir acá y decir, si no, pero si se cumple esto. Es decir, tiene que cumplir esta instrucción para entrar. Esa diferencia del else. Entonces, ¿aquí qué decimos? Entonces, aquí estamos colocando digital read. Es decir, estamos leyendo. Entonces, estamos leyendo botón derecha. Es decir, el botón que acciona para marchar hacia la derecha. Entonces, si el botón derecha es igual a 1, es decir, está accionado. Entonces, vaya a la función derecha. ¿Qué son estas dos que cree? Fíjense que aquí estamos creando dos funciones. Entonces, por eso repetimos nuevamente algunos temas para comprender un poquito mejor. Entonces, ya explicamos qué hace aquí en esta función derecha. Es decir, que aquí nosotros llamamos a la función. Escribimos esta instrucción y él salta y viene acá de esta parte. Y viene y hace esto. ¿Listo? Entonces, lo siguiente. Si no se ha oprimido el botón de la derecha, entonces verifique esto con el elseave. Entonces, si no, pero si se ha accionado el botón de la izquierda. Es decir, digital read, estamos leyendo a la entrada del botón izquierda. Que la entrada del botón izquierdo, recordemos que es el 3. Entonces, esto, en otras palabras, dice que si en el 3, si en el 3 le llega un 1, entonces entre a esa parte del código, entre este el elseave. Entonces, si se ha marchado, si se ha oprimido el botón de izquierda, entonces venga y ejecútenme esta instrucción que es la función izquierda. Entonces, la función izquierda, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos estas instrucciones que ya procedemos a evaluarlas. Y esto es lo único que colocamos en el void loop, que es el ciclo que se repite indefinidamente. Entonces, revisemos qué es la función void derecha. Entonces, fíjense que aquí no le estamos asignando, ni le asigno un tipo de variable, ni le estoy colocando nada a la entrada. Nada a la entrada, es decir, aquí, digamos, en este caso yo no estoy enviando, no requiere enviar datos, ni que me devuelva un dato. Porque si se acuerdan, aquí creamos una función y que le dimos un tipo double y retornado un valor. En esta función yo no necesito ni enviar un valor, ni que me reciban un valor. Entonces, únicamente es que me ejecute una serie de acciones. ¿Listo? Entonces, la función derecha, ¿qué hace? Bueno, entonces aquí hay una condición estructural, while. Entonces, ¿esta función qué hace? Bueno, esta función hace lo siguiente. Mientras el botón paro esté en cero, ejecútenme estas instrucciones. De lo contrario, de lo contrario, salgase de la función, salgase del bucle. Entonces, fíjense. Entonces, nosotros aquí estamos diciendo que hasta que no oprimamos este botón de paro, él va a ejecutar indefinidamente. Este es el de paro. Entonces, hasta que no oprimamos ese botón, él va a estar indefinidamente ejecutando las instrucciones que hay aquí internamente. ¿Y esas instrucciones qué son? Bueno, evidentemente es mandarle a marcha a la derecha un 1. Es decir, para enviarle un 1 a la parte del relé. Entonces, marcha hacia la derecha. Entonces, evidentemente es para enviar un 1 al relé y que me marche hacia la derecha. ¿Listo? Con este relé. Estos relés se utilizan para potencia, ¿no? Debido a que el motor pues posee, pues requiere más de 5 voltios para funcionar bien. Y por otro lado, por otro lado, es para programar estas, digamos que cambien el camino de la corriente y poder que corra hacia un lado o hacia el otro. Listo. Entonces, por un lado, entonces aquí encendemos el motor mediante el relé. Y listo. Entonces, este es el while. Aquí fíjense que aquí están los corchetes y únicamente me va a hacer esto. Y va a quedar indefinidamente hasta que el botón de paro se oprima. En el momento en que se oprima, este botón de paro es igual a 1. Es decir, que se cierra este while. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, obviamente tenemos que parar el motor. Es decir, tenemos que darle marcha a la derecha. La colocamos como DigitalWrite 0. Y vamos a encender el LED de paro. Lo vamos a colocar en 1. ¿Qué es este LED de acá? Entonces, este LED lo encendemos mediante el pin 6. Entonces, encendemos el LED y esperamos unos 4 segundos. Y luego desactivamos el LED de paro. ¿Esto por qué? Bueno, obviamente si nosotros oprimimos el botón de paro, necesitamos... O sea, no podemos accionar inmediatamente el botón del otro lado. Es decir, si estamos marchando a la derecha, no podemos marchar hacia la izquierda porque vamos a dañar el motor. Ya que todavía hay inercia en él y se nos dañaría si le cambiamos el giro. De una vez vamos a dañarlo mecánicamente. Entonces, este delay lo utilizamos como un temporizado. Entonces, apenas utilicemos el paro, se nos apaga. Ahora dejamos de alimentar el motor hacia la derecha, por ejemplo, en este caso. Y espera 4 segundos para que él se frene. Después de frenado, ya podemos accionar hacia la izquierda o nuevamente hacia la derecha, como querramos. Entonces, para esto es eso. Entonces, fijémonos que izquierda es exactamente lo mismo. Entonces, si utilizamos la función izquierda, entonces tenemos nuevamente el while y la misma condición, digital read. Es decir, lea el botón de paro y si es igual a cero, haga esto. Si el botón se acciona, entonces es igual a uno y sale de acá. Y la instrucción dentro del while es, obviamente, darle marcha hacia la izquierda en alto. Es decir, entonces nos va a enviar un uno a este relé. Nos envía el uno al relé y, consecuentemente, nos marcha, nos activa el motor para la marcha hacia la izquierda. Apenas ejecutemos el botón de paro, entonces él viene y ejecuta estas instrucciones, sale del bucle. Entonces, apagamos el motor para marcha hacia la izquierda, encendemos el led de paro, que es un indicador que nos dice si oprimimos el paro de emergencia o no. Esperamos los cuatro segundos hasta que pare el motor y ya apagamos el led de paro, lo que nos indica que podemos volver a accionar el botón. Entonces, fíjense en que estos while nos permite que nosotros así oprimamos marcha hacia la izquierda o marcha hacia la derecha no nos funcione, porque siempre nos va a quedar indefinidamente. Nos va a quedar aquí o en este bucle se van a quedar indefinidamente. El único que los puede sacar es el botón de paro, entonces da igual si oprimimos algún otro botón, el sistema no nos va a responder. Entonces, estos while nos sirven mucho para utilizar los paros del sistema, entonces ya podemos proceder a simular el inversor de giro. Entonces, empezamos, entonces si le damos marcha hacia la derecha, ok, esperemos que nos falta algo acá, este es el inversor, ah bueno, perdón, este era el de paro y este era el de marcha hacia la derecha y marcha hacia la izquierda. Entonces, me equivoqué, este era el de paro. Entonces, fíjémonos que él está marchando hacia la derecha. Fíjémonos que si oprimimos marcha hacia la izquierda, el sistema no nos responde. Inclusive, si oprimimos el mismo, el sistema no nos va a responder. Y aquí está el LED indicador que está marchando hacia la derecha. Entonces, fíjense en que aquí me cambio de estado estos contactos. Entonces, oprimimos el paro de emergencia o el paro. Fíjense en que el sistema para, me deja este contacto como estaba al inicio. Y fíjense en que está el LED indicando que está en paro. Fíjense en que el sistema no responde. No responde a ninguna de las dos. Porque está esperando los cuatro segundos hasta que termine el listo. Ahora sí podemos accionar, entonces accionamos el otro. Fíjense en que empezó a correr hacia la izquierda. Está corriendo hacia la izquierda. Fíjense en que enviamos aquí un 1 por el pin 5. Lo enviamos por acá y accionamos el relé, la bobina del relé. Entonces, se cierra y por aquí se alimentan los 12 voltios. Viene por acá y aquí llega la tierra. Entonces, fíjense en que esta viene a la tierra. Entonces, si oprimos acá no nos va a funcionar. Ninguno no nos responde porque está dentro del while. Si paramos, él evidentemente para y no nos responde a ninguno de los otros dos. La bobina vuelve a su estado normal y debemos esperar los otros cuatro segundos para volver a hacerlo correr. Entonces, vamos a marcharlo nuevamente hacia la derecha. Entonces, esta sale a la derecha. Fíjense en que el relé se cambió de su posición y por aquí le entran los 12 voltios. Y por aquí le entra la tierra. Fíjense. ¿Listo? Entonces, ese sale hacia la derecha. Entonces, última vez, paramos. Y podemos marchar hacia la izquierda. Fíjense en que está hacia la izquierda. Listo. Con esto, terminamos la aplicación de la parte de un motor, el inversor de giro de un motor.